¡Hey! Pero bueno chicos, ¿qué tal? Hola colegas y sexy, yo soy Rafita, bienvenido de nuevo a mi canal Y hoy chicos, como estoy viendo en pantalla, voy muy rápido Hoy vamos a traer un gameplay de Gohan del futuro sin brazo, que lo he visto en Twitter Y digo yo, vamos a traerlo porque yo creo que la gente quiere ver a este personaje No solamente lo vamos a ver en modo base, también en modo Super Saiyan Así que, muy atentos, ya solamente quedan 16 días Creo que un poquito menos, eh, eh, no voy a decir nada Creo que un poquito menos, bueno ya lo sabéis todo el mundo, ¿qué estoy diciendo? Pero bueno, queda poco para que salga el juego, a ver cuánto contenido puedo llegar a sacar así Para poder llegar a esto, ya que hay mucha gente que ha podido jugar al juego No es mi caso, y... quiero ver un poco para atrás porque acabamos de ver todos los ultimates Tiene un Masenko, ¿vale? Eso sí, ¿qué más tiene? Dale ahí chicos, y apoyadlo, me cago la hostia, ya, queda poco Tiene un Masenko, como técnica tiene Masenko, está guapo como pega Creo que va a ser bastante lentillo en modo base, pero en modo Super Saiyan, cuidado Masenko, luego tiene esta técnica, que es un Kamehameha Este es el ulti, ¿verdad? Buen Kamehameha, bueno, y Zela ha dicho, oh tía, que susto, hasta luego Vale, pues estas son las tres técnicas que tiene Gohan Repito, se pueden modificar las técnicas, ¿vale? Se pueden modificar las técnicas, hemos visto esta, ahora vamos a ver los modos Super Saiyan Aquí, ay pa, 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 pa Este es el mejor, eh, contra Grillin Eh, se pueden modificar las técnicas de los personajes, así que posiblemente este Gohan puede poner el Masenko Un Kamehameha, que no lo tiene ahí Vale, se nota mucho el Super Saiyan, mucho más rápido, eh Pero cuando te digo mucho, es mucho Vamos a verlo, se ha cargado, eh, el Android 16, Masenko Uy, es lento, ¿no? Bueno, siempre ha sido lento el Masenko, pero a ver Lo puedes cargar Lo puedes cargar, aquí tengo poca vida, pero lo puedes cargar Vale, Macan Cosa, Po, Hiper Masenko Y a ver qué técnica, la barrera Este me ha dado límites, este es el ulti, ulti, ¿verdad? Vamos a verlo No le tienes el ulti a este que está a punto de... Bueno, pues le ha tirado el ulti Bueno, pues te la tuyo de 16 A ver qué tal, a mí me gustaría que me tiran transformaciones Sin que tengan sentido, en plan, este Gohan Super Saiyan 2 Super Saiyan 3 Pero bueno, eso ya es demasiado fumada, pero estaría guapísimo Vale, vale, vale Esto es todo en el vídeo, es que también quiero mostrar otra cosa más Qué guapo, eh Y sin el brazo, eh, creo que es uno de los primeros juegos Junto con el Legend, que la han puesto sin brazo ¿Veis arriba? Pause, pause, pause Que aquí sí que tengo que decir cosita Fijaos, misión completa Hay misiones, cada personaje tendrá su propia misión Y luego abajo, pues te lleva a Zenith Que esto es para comprar personajes Este hombre lo que ha hecho es Jugar en el modo versus normal, ¿vale? No es ni historia ni nada Es un modo versus normal Pues te da mil Zenith Te da experiencia al personaje Y los personajes van a ganar la experiencia Y vas a desbloquear hasta aquellita Que a día de hoy no sé lo que es Vamos a ver qué tal Está un poco más Epa, epa A mí es que no me dan el juego Vale, y esto es algo muy interesante Que yo quería mostrar Esto es de Kiabe, ¿vale? Que esto ya, esto es adicional al vídeo Ya que hemos visto el gameplay de Gohan Que es lo que yo quería enseñar Esto es el definitivo de este personaje, ¿no? A ver Definitivo, definitivo No, no es el definitivo, definitivo, ¿no? No, ve hermano Si que corre el muñequito De los cojones Tú me haces a distancia Y te tiro un Kamei y te reviento Vale Y este es el ulti-ulti ¡Puma! Desbloqueación de límite Vale, desbloquea lo que es el modo Sparking Con una de las habilidades de Kiabe en modo base Y Garly Rage A ver Son todas acometidas, ¿no? Por lo que veo Sí, son acometidas Pero bueno, vamos a verlo un poquito Me hubiera gustado ver el Kiabe Super Saiyan 2 Que ya que lo han metido Curioso Me parece muy curioso que hayan metido El Kiabe Super Saiyan 2 Y no Caulifan Super Saiyan 1 Me parece raro Pero bueno, me parece correcto Tampoco son personajes que voy a utilizar No son mis favoritos El definitivo de Kiabe, ¿vale? ¿Garly Ho? Qué guapo, tío Qué guapo Maestro, ¿lo estás viendo? Dice cuando tira el ultimate Me gustaría ver los definitivos del Super Saiyan 2, tío Del Super Saiyan 2 de Kiabe Vídeo cortito, cuanto menos, chicos Voy a dejarlo aquí Espero que os haya gustado Que les de un buen like Y a ver si os puedo tener un más de todos Que esto es muy interesante Mañana A ver qué tal Ya que Ya me entendéis No puedo coger mucho contenido Porque son gente que la graba exclusivamente Se han movido para grabarlo Obviamente Sé que hay mucho contenido De Sparking 0 Pero bueno, nos vemos más vídeos Espero que os haya gustado Vídeo cortito, cuanto menos Y muchísimas gracias Chavalería Nos vemos más vídeos Mira que hoja ¡Nada!